La libertad, la libertad, la margaria, la libertad, la libertad, latinamérica, mundo de libertad, por ser dos manos. Cuando la lluvia se apague por la luz del sol, cuando la luz del sol se moje por la lluvia de calor, cuando los latidos presen en lo que hay alrededor, alrededor no será mierda ni será del montón. Porque una vida se irá detrás de otra que se fue, otra que se fue sin querer, sin querer digo el que fue, promesas desechas falsas, destroza el corazón de él, soledad, compañía para no contagiar en el stress, golpes a su hijo, futuro seguro, seguro futuro, deshijo golpeando a la esposa por un presente oscuro, oscuro, digo el cura que cura el futuro, pero el presente más duro, grande muro, inevitable mundo de miseria, infusos gordos, infestos, igual a guerras, prevenido por sus plenas que sus familiares, no dejen que laven su cerebro, innecesaria su cabeza para definir, el bien del mar, me perdida en la naturaleza, hoy, hoy, a todos, se nos van a caer esas cadenas que estos dejan ser libres, mi tierra libre, ya quiero América libre. Por la libertad